Me han preguntado mucho cómo deshacerle los rizos o cómo aliciar el pelo de nuestra muñeca. Este tratamiento nos va a servir para alisar el pelo de nuestra muñeca, pero también para limpiarlo y hacerlo más bonito y brillante, ¿ok? Vamos a necesitar un cepillo, yo utilizaré este del acero, pero alguno que tenga este tipo de piquito, ¿ok? Y vamos a necesitar agua caliente por espacio de dos minutos, va a estar muy caliente. Así que niñas, por favor, pidan la ayuda a sus mamis. Pues vamos a poner también algo de suavizante de tela, lo vamos a poner en nuestro plato. Si no tienen suavizante de tela, pueden utilizar acondicionador para su cabello, ¿ok? Pues lo que vamos a hacer es meter nuestra muñeca en el agua caliente. Y vamos a ir peinando poco a poco el cabello de nuestra muñeca. Muy bien, vamos a dejar remojando el cabello de nuestra muñeca más o menos 10 minutos para que se impregne bien, de la condición de él a condición muy bien. Después de transcurridos los 10 minutos, van a ver que el cabello se va a hacer casi completamente liso. El agua, la verdad, tiene que estar muy muy caliente para que esto funcione. También, cuiden de que no toque el agua la piel de nuestra Barbie, porque se pueden despintar sus ojos. Así que hay que tener cuidado. Transcurrido estos 10 minutos, lo pasamos a una toallita. Ahí le vamos a secar el exceso de agua un poco. Y le vamos a peinar. Yo tengo estos dos pedidos. Para peinarla primero con esto, lo conecto muy lentamente hasta que quede lacio nuestro cabello. Miren su cabello, a mí se va a ir desplazando. Sí, está siendo lacio. Hay que peinar y peinar y peinar. Primero con un cepillo de este, y luego con más cabido. Se vean como uno de estos. Puede ser también un cepillo de metal que tiene la cabellera pegadita. Sería más cargado, pero lo que se vea. Miren cómo se va luisando el cabello. Y hay que peinar y peinar. Bueno, yo voy a seguir peinando y se las muestro como me quedo ya con mi cabello seco, ¿ok? Ok, amigas. Si te les gustó este video, no olviden compartirlo en todas sus redes sociales. Y si eres nuevo, si apenas me estás viendo, suscríbete para que seas de los primeros en ver mis videos. Hasta la próxima y bonito día. Chau.